Yo puedo hablar en español también Y mira, la próxima canción que voy a cantar La voy a cantar para todos los canarios y los españoles Por favor, la próxima Perdón si no supe decir Que no eras todo para mí Perdón por el dolor Perdón a cada lágrima Yo sé que no merezco más Pero si no me tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas perdóname Si no supe a mal de amor No eres mío en tu corazón Quédate conmigo Quédate conmigo No te vayas perdóname Si no supe a mal de amor No eres mío en tu corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Perdón por el dolor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Si no seas, no sale el sol